Cuando tenemos un caso en el que de repente nuestro perro adulto, sobre todo, nos manifiesta un comportamiento reactivo y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, porque ayer, y hasta ayer nuestro perro no manifestaba ningún comportamiento de este tipo, no tenemos que descuidar toda la parte de salud. Y ahora vamos a hablar sobre ello, leyendo un trocito del libro Desafía la reactividad número 1. Te dejo con la presentación y volvemos con la lectura. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí son dos pilares fundamentales. Para ello tenéis todo el contenido, tenéis la academia online que está abierta, tenéis las puertas abiertas para que podáis entrar. Y ahora autora del libro Desafía la reactividad número 1 y de la saga Desafía la reactividad, que son 3 tomos al completo. Y que en España tenéis la exclusividad y el privilegio de poder reservar la saga al completo disfrutando del primero ahora y los otros dos estarán disponibles en octubre. La saga al completo estará disponible en octubre, no está disponible ahora mismo porque el 2 y el 3 están en fase de escritura y hasta octubre no estarán impresos. Entonces, pero en España peninsular tenéis la posibilidad y como digo la exclusividad de reservar a un precio reducido la saga al completo. El primer libro te lo envío ahora en cuanto lo compres, cuenta 2-3 días más o menos, cuenta 3 días hábiles. Y el 2 y el 3 te lo envío sin coste en octubre. Piensa que es un privilegio para España peninsular porque el resto tienen que esperar a octubre a tener los 3. Dicho esto, vamos a leer un trocito de la saga, de la saga de este libro número 1. Que por cierto, estoy en plena proceso de escribir las vuestras dedicatorias y veis ahí también las cajas, todo eso son libros vuestros que estoy preparando para enviaroslo. Vamos a ir a la página número 78 porque como digo es importante, siempre recomiendo y siempre os voy a recomendar no solamente con respecto al tema de la reactividad, sino que os voy a recomendar siempre que no descuidemos el tema de salud. Que cuando nos aparece un problema así de golpe en el perro, no vayamos nunca, 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 nunca al síntoma. La reactividad, el comportamiento reactivo es un síntoma, no es la causa. Hemos de ir a la causa y como causas, que te expongo aquí en el libro, aquí en el libro te expongo, aquí estoy aquí con el rayito de sol, en el libro te expongo 14 causas, 14 causas que pueden estar detrás de la reactividad, ¿vale? Una de ellas es el tema del dolor o la enfermedad y te voy a leer un trocito, ¿vale? Esto está en la página 78, cuando tengas tu libro en la mano me gustará que leas conmigo todas estas partes, ¿vale? Dolor o enfermedad es una de las causas más olvidadas de la reactividad, ¿vale? No son muchas, pero sí las suficientes como para tenerlas en cuenta, ¿vale? Mira una cosa, tratar la reactividad en un perro cuando aparece así de un día para otro como conducta sin mirar la salud es un gran error. Yo me he encontrado casos de reactividad por otitis, por brotes alérgicos, por tema de displasia, por tema de artrosis. Entonces, no nos vayamos nunca, 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 no nos vayamos solamente al síntoma, sino hemos de ir descartando las diferentes causas, ¿vale? Mira, nosotros cuando estamos mal físicamente no estamos para que nos soplen el oído ni para que nos tosan encima, ¿vale? Los perros tampoco. Y es que un perro que tiene dolor, molestias o malestar general estará más irascible e irritable de lo habitual. Por lo tanto, puede que veamos comportamientos reactivos en nuestro perro sin venir a cuento, ¿vale? A nuestro parecer. Si tu perro siempre ha exhibido buenas habilidades sociales y de repente comienza a mostrarse reactivo, antes de intentar modelar la conducta, es conveniente que le realices una exploración veterinaria lo más completa posible, ¿vale? Y una vez, en el caso de que sea una dolencia o una enfermedad, una vez tratada la enfermedad o la dolencia, o bien le entendemos y adaptamos la rutina a sus nuevas necesidades, por ejemplo, casos que tienen perros que tienen displasia de cadera, perros que tienen artrosis, ¿vale? Que no es una cosa que se le vaya a ir de un día para otro, sino que es algo que se va a tener, que ya es crónico. No es algo que digas, bueno, pues hago un tratamiento y el perro luego mejorará. No, evidentemente va a tener un tratamiento seguramente por el tema del dolor, si le produce dolor, pero la enfermedad va a estar ahí. Con lo cual, quizá hemos de adaptar una nueva rutina para nuestro perro procurando que las relaciones con otros perros sean con perros muy en concreto, que no le invadan mucho el espacio personal, que no sean bruscos, que no sean happy viva la vida, como puede ser un cachorro o un adolescente que van a ir más a lo bruto. Por ejemplo, vigilar muy bien el tema de que sea algo articular, vigilar muy bien el tema de los saltos, de las brusquedades, de los impactos, etcétera, ¿vale? Por eso, entonces, o bien le hacemos el tratamiento, ¿vale? O bien, o sea, por ejemplo, imagínate una otitis, ¿no? Yo he tenido casos de perros con reactividad que venían provocadas exclusivamente por la otitis. Eran perros que, bueno, que si bien no eran los más sociables del mundo, sí que eran perros que paseaban sin problema, se relacionaban con los perros que ellos querían, con otros los evitaban, etcétera, ¿no? Hacían ellos un poco, si se les acercaba alguno, pues, bueno, se conocían, hola, qué tal, muy buenas, adiós, etcétera. Y de repente empezaban a mostrar, de repente de un día para otro empezaban a mostrar signos y conductas reactivas. Se llevó al veterinario y tenía una otitis de caballo. ¿Qué pasa? Que durante los días de tratamiento se adaptó la rutina de este perro a zonas más tranquilas, más calmadas, con menos estímulos, con menos perros, etcétera, para que estuviera más tranquilo y no tuviera picos de estrés, que eso le iba a perjudicar en el tratamiento porque altera y perjudica al sistema inmune, ¿vale? Entonces, hay que adaptar durante el tratamiento los paseos para no perjudicar esa recuperación y una vez estuvo recuperado, una vez la otitis se le fue, entonces ya volvimos a adaptar los paseos a la rutina que tenía anteriormente. ¿Vale? He tenido casos de perros reactivos por problemas de riñón, por problemas de displasia, por brotes alérgicos, ¿vale? Todos son casos que me los he ido encontrando, tanto a nivel presencial como a nivel online de alumnos o de sesiones online personalizadas, ¿vale? Y que tenemos que tener muy en cuenta. Perros con brotes alérgicos, por ejemplo, van a estar con un tratamiento duradero en el tiempo y hemos de entender que si el perro está bien y se encuentra bien anímicamente con los brotes regulados, pues va a mostrar unas conductas y unas habilidades sociales y una respuesta a los estímulos o al entorno bastante buena. Pero que el día que tenga un brote alérgico y que el perro está, que se rasca, que te rasca, ese día no va a estar para que le toquen muchos los narices. Por lo tanto, ese día es normal que en según qué casos, en según qué momentos, el perro pueda manifestar reacciones reactivas. ¿Hemos de echarle la culpa al perro? No. ¿Hemos de tratarlo como una conducta simplemente como si fuera otra causa, como socialización, como miedo, etcétera? No, porque estamos hablando de algo muy concreto. No digo que el miedo y tal no sea concreto, sino digamos que la manera de tratar o la manera de trabajar o la manera de enfocar las diferentes pautas o la estructura o la metodología o cómo lo vamos a organizar va a ser diferente en función de si es reactividad por falta de socialización, por exceso de socialización, por miedo, por inseguridad, por tema de dolor, dolor si es crónico o si es un dolor o una enfermedad puntual en el tiempo, todo esto va a condicionar la manera en la que vamos a enfrentar o vamos a afrontar la reactividad de nuestro perro. Porque si un perro tiene un dolor, si el perro tiene una enfermedad que no nos hemos dado cuenta de ella y tratamos la reactividad, a veces somos muy injustos porque no entendemos. Y una de las cosas más importantes en las que yo me enfoco en este libro, ya sabéis que son tres libros, como digo, el libro número uno, este trata exclusivamente sobre el tema de la reactividad en sí misma. El libro dos trata sobre toda la parte de gestión emocional, no solamente gestión emocional, sino toda la parte emocional en sí misma, todo el proceso, todo lo que ocurre dentro del organismo, de la mente, del cerebro, en el perro, a nivel del sistema límbico, a nivel de la cognición, cuándo podemos realmente comunicarnos con nuestro perro y cuándo no, porque está desbordado a nivel emocional. Esto lo tocamos de manera breve aquí, pero de manera muy, muy intensa y muy detallada en el libro número dos. Y en el libro número tres, ahí es donde hago, como digo, la cuadratura del círculo con toda la parte olfativa del perro y con los miedos, ¿vale? Cómo el olfato pueda ayudar a perros con miedo que manifiestan comportamientos reactivos, pero no solamente a perros con miedo, el tema olfativo, sino realmente cómo nos puede ayudar la nariz del perro a afrontar la reactividad, ¿vale? Esto te lo encontrarás en los tres libros, pero en este, en este libro número uno, una de las cosas que más me enfoco, una de las cosas que más te incido es en hacer un buen diagnóstico. Si no hacemos un buen diagnóstico de la reactividad de nuestro perro, vamos a aplicar una serie de metodologías, de pautas o de estructura que quizá van a hacer más mal que bien. Quizá vamos a ser quizá un poco injustos, si no entendemos de dónde le viene la reactividad a nuestro perro. Y en esto consiste este libro, en diferenciarlo. Primero en distinguir lo que es realmente reactividad de lo que no lo es. Después en diferenciarla de la agresividad, porque agresividad y reactividad no es lo mismo, ¿vale? Tampoco, también hay casos de reactividad que se confunden con simple comunicación canina, ¿vale? Eso también es un error porque podemos inhibir parte del lenguaje canino si nos pensamos que eso es reactividad y lo queremos anular. Hablamos también de las, como digo, de las causas. Hay 14 causas que te las explico de manera detallada. Te hablo de las distancias. Algo muy importante de las 4 distancias con las que nos vamos a manejar en el tratamiento, digamos, o en la aplicación de las pautas con respecto a la reactividad. Hablamos también de la interpretación del lenguaje canino. Hablamos también de las pautas, ¿vale? Hay un capítulo muy extenso sobre las pautas, que también creo que hay entre 12 y 14 pautas, más o menos. Ah, no me acuerdo bien las pautas que puse, cuáles son, también unas cuantas, ¿vale? Que son tremendamente importantes. De todo esto está aquí en este libro. Este libro para mí sería, es como, como la, este libro no, la saga al completo sería como la Biblia de la reactividad, ¿vale? Entonces, este libro es importantísimo, es el pistoletazo de salida para entender realmente lo que es la reactividad, entender de dónde le puede venir, saber diagnosticarla, saber identificarla, saber interpretar el lenguaje de nuestro perro, saber manejar las distancias y saber, por supuesto, aplicar las pautas que te comento aquí. Dicho esto, puedes tener tu libro en desafiolareactividad.com y tienes toda la información. En España peninsular tenéis la exclusividad y el privilegio de poder reservar los tres, el pack de tres, antes que todos los demás, ¿vale? Tienes toda la información, como digo, en desafiolareactividad.com. Nada más, recuerda, si tu perro manifiesta una actitud reactiva que te viene de sorpresa, que nunca la ha tenido antes, ¿vale? Hablamos sobre todo en perros adultos o en perros con una adolescencia un poquito más avanzada, no la típica reactividad por adolescencia, que normalmente suelen nacer en la adolescencia por problemas de socialización, por miedos, por inseguridad, por gestión de la correa, etcétera, ¿vale? Recuerda no dejarte atrás, no dejarte atrás la parte de la salud, la parte de la enfermedad, ¿vale? Y si tienes que hacer 20.000 pruebas veterinarias, se las haces. Porque a veces no es sencillo encontrar la causa de un dolor. Si le haces una analítica normal, muy posiblemente puede que salgan valores normales o en la media, pero que puede haber algo más detrás, ¿vale? Así que no lo dejes porque es una de las cosas más importantes que tenemos que primero tener en cuenta a la hora de descartar y de afrontar la reactividad de nuestro perro. Nada más, sigo preparando, sigo dedicando los libros, ¿vale? Y ya sabes, si quieres que tu libro te llegue en 2, 3 días a tu casa, desafiareactividad.com y te lo envío. Y aunque ya no entre la parte de la dedicatoria porque ya no estamos en preventa, puede ser que la dedicatoria, depende de cómo puede que siga haciéndolo porque me hace mucha ilusión firmar los libros. Nada más, nos vemos en desafiareactividad.com y lo dicho, ten en cuenta esta parte, ¿vale? Te dejo con la intro y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.